Y para los que están pensando por ahí en su próxima inversión, o decís, bueno, ok, quiero ya llegar a mi departamento propio, mi casa propia, hace mucho tiempo que estoy alquilando, por ahí te conviene más un plan de financiación. Y de la mano de GNI hoy queremos contarte lo que se viene en Cardinales Alto Panorama y además el próximo proyecto que tiene GNI que se va para el lado de Cofico. Felipe, ¿qué nos convoca hoy en este hermoso lugar? Bueno, mirá, hoy estamos haciendo entrega de la torre, bueno, el que tenemos acá atrás nuestro, de la torre 1 de Cardinales Alto Panorama y, bueno, y lo más importante de todo que es el lanzamiento del proyecto Cardinales Cofico, que es un emprendimiento muy importante que va a revolucionar, bueno, el barrio de su propio nombre, en donde, bueno, es un desarrollo de 540 departamentos con sus respectivas cocheras, toda una bandeja comercial, tanto de negocios como de oficinas, lo que seguramente va a generar una apertura muy fuerte al barrio. Así que, bueno, estamos esperando y ansiosos este lanzamiento. ¿Cómo la gente puede acceder a los departamentos? Bueno, mirá, para todo lo que es Cofico tenemos, bueno, ya el tradicional plan propietaria, que es una manera fácil de poder ingresar hasta 180 cuotas, en donde vos podés hacer tus aportes y podés tener tu departamento. Después tenemos un propietario en plus, que hay una pequeña diferencia, que estás asignando unidad con una entrega y, bueno, y después lo que es la venta tradicional. Así que, en realidad, el abanico comercial es muy amplio para que puedan acceder y obtener beneficios reales al momento de adquirir su propiedad. ¿Cómo se contacta? Mirá, la vamos a hacer muy fácil, hoy las redes sociales, por cualquier red social nos va a encontrar, Facebook, Twitter, LinkedIn, y, bueno, por la página web y demás, no hay ningún inconveniente, siempre nos podemos contactar con tanto ellos como nosotros.